Muchísimas gracias nuevamente a la gente que nos ha permitido grabar este material de este canal Voy a tocar con mi lengua su boca, voy a morder suavemente sus tallos Voy a beber de su jugo caliente, que tiene y me gusta ella en todo su cuerpo Voy a tocar con los dedos hasta el fondo, ese calor de sus partes de vida Voy a acabar la de amor tantas veces, sin que se den cuenta, sin que me lo pida Y derritiendo mi amor en su cuerpo, le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez, voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda, voy a apretar suavemente sus nalgas, le daré placer Si me lo pido otra vez, voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda, voy a apretar suavemente sus nalgas, le daré placer Si me lo pido otra vez Y si me lo pido otra vez, yo le doy Voy a intentar lentamente de nuevo, voy a tocar con mis dedos un sexo Le voy a hacer lo que nunca le hicieron, seré solo mía y todo su cuerpo Voy a tocar con mis dedos hasta el fondo, ese calor de sus partes prohibidas Voy a acabar la de amor tantas veces, sin que se den cuenta, sin que me lo pida Y derritiendo mi amor en su cuerpo, le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez, voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda, voy a apretar suavemente sus nalgas, le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez, voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda, voy a apretar suavemente sus nalgas, le daré placer Si me lo pido otra vez Si me lo pido una vez y otra vez, voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda, voy a apretar suavemente sus nalgas, le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez, voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda, voy a apretar suavemente sus nalgas, le daré placer Si me lo pide otra vez